Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de las diferencias entre un serum y un booster. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, y la verdad es que tengo que confesar que este video yo lo tenía pensado desde hace bastante tiempo, pero realmente como que no me decidí a subirlo y últimamente, ustedes saben que estamos en invierno, está haciendo bastante frío y yo dije, bueno, yo creo que ahora es el momento de subirlo porque estamos todas intensas cuidándonos la piel, poniéndonos hidratación, mi amor porque esta piel tiene que estar flores, tiene que sobrevivir al invierno. Así que bueno, empezando a hablar de estos productos, la verdad es que al principio yo me confundí, yo decía, pero bueno, booster y serum quizás es lo mismo son muy parecidos, pero tienen sus pequeñas diferencias. Es una realidad que estos productos se incorporan en lo que es la rutina de nuestro cuidado facial y luego de ambos, por lo general, aplicamos otros productos digamos que para complementar lo que es la rutina. Entonces vamos a empezar por lo que son las características y las ventajas del booster. El booster es un concentrado, es un potenciador, básicamente la palabra está escrita en inglés y bueno, en español es un potenciador. Y estos se utilizan o hay para diferentes necesidades de la piel, por ejemplo, para manchas, para la hidratación, para reafirmar, para iluminar la piel. O sea, hay un booster para todas las necesidades de nuestra piel, básicamente. Una de sus características principales es que esto actúa casi que inmediatamente sobre nuestra piel. Y otra característica del booster es que siempre necesitan como un acompañante. Por ejemplo, luego de aplicarte tu booster, que te apliques una crema hidratante es bastante bueno porque la crema lo que va a hacer es como que va a servir de vehículo conductor del booster y lo va a ayudar a que este producto penetre en profundidad en nuestra piel. Incluso también se puede añadir unas 3, 4, 5 goticas de tu booster, por ejemplo, en tu base de maquillaje. Si tú estás utilizando un booster que es más energizante, un booster iluminador y todo eso, pues mi amor, tú te aplicas de 3 a 5 goticas en tu base de maquillaje y créeme que el resultado va a ser flawless. Va a hacer que tu piel se vea muchísimo más bonita y muchísimo más iluminada, por supuesto. Otra de las características que más me gusta de los boosters es que son aptos para todo tipo de pieles y también, señores, que a la hora, o sea, su textura es bastante fluida, no es densa, o sea, son bastante líquidos. Y eso me gusta porque aparte de que hunden, también a la hora de aplicártelo es como muchísimo más rápido y muchísimo más fácil la aplicación. Y hablando del serum, tengo que decirles que el serum contiene una alta concentración de ingredientes activos en su fórmula. Pero también contiene ingredientes como, por ejemplo, las fragancias. Entonces, digamos que ya ahí el serum no es tan concentrado como un booster. También ayuda a complementar lo que es la rutina de cuidado facial, es decir, o sea, después que te pones tu serum, por lo general, tú te pones luego lo que es la crema hidratante. Hay un grupo de personas, en el cual yo me incluyo, que piensa que muchas veces no es necesaria la crema hidratante. Hay veces que yo tengo serum, o he tenido serum que son tan buenos, tan concentrados y que me han dado tan buenos resultados a la hora de hidratación y tal, que tú dices, ¿es necesario poner una crema hidratante? Pues yo soy de ese grupo que piensa que no siempre, después que te pones un serum, es necesario ponerse la crema hidratante. Otra de las características del serum es que su textura no es tan fluida como la de un booster. Como les dije anteriormente, el booster es bastante líquido, la verdad, pero los serum por lo general son un poquito más densos y, bueno, esa es una de sus diferencias. Otra de sus características es que los serum son específicos para el tipo de piel que se va a aplicar. Por ejemplo, hay serum para pieles secas, serum para pieles grasas, serum para pieles normales, etc. Y también que sirven como tratamiento habitual para ciertos problemas cutáneos, por ejemplo, el acné, las manchas, las arrugas. En fin, señores, que ambos productos se pueden incorporar en nuestra rutina de cuidado facial, pero obviamente teniendo claro para qué sirven cada uno y en qué momentos aplicarlos. Porque, por ejemplo, el booster es para, digamos que él tiene un tiempo de aplicación. Es como, tengo que arreglar este problema en la piel, lo arreglo y ya se acabó. No tienes que seguir aplicándote lo que es el booster. El cambio del serum sí es algo que tiene que estar permanentemente en nuestra rutina de cuidado facial. Y usted se preguntará, bueno, más o menos entonces, ¿cuándo es que me voy a poner el booster y cuándo es que me voy a poner el serum en la rutina? Pues mira, tú te haces tu limpieza facial, te aplicas tu agua micelar, tu tónico. Luego de tu tónico, pues te pones el booster, ¿verdad? Ya tú sabes, dependiendo de lo que necesite tu piel, luego de que te apliques el booster, te aplicas el serum. Yo, por lo general, señores, tardo bastante haciendo lo que es mi rutina porque yo me voy poniendo cada uno de los productos y le doy allí por lo menos 10 minutos a que la piel absorba, a que la piel disfrute de cada uno de los productos y le saque sus beneficios. Entonces, como ya les dije, hago micelar, tónico, te aplicas el booster, luego te aplicas el serum y luego del serum la crema hidratante. Esto es si es de noche. Si es de día, por supuesto, luego de la crema hidratante, te propones tu protector solar. Que son bastantes pasos, sí, pero resulta que a la final tu piel lo agradece. Así que yo espero haberme explicado bien, espero no haberlos enredado más de la cuenta. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios, manitas arriba si les gustó. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? En primer lugar, para que más personas, ¿verdad? Vayan aprendiendo de los conocimientos que dejamos aquí plasmados y en segundo lugar, pues, para que esta familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues, para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le echen la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.